¡Cuidado, Barry! ¿Qué estáis haciendo aquí? No, ¿qué estás haciendo tú aquí con esa rana? ¡Es una criatura muy, muy peligrosa! No lo es, ella no, ¿verdad, Rosita? No quieres hacernos daño, ¿o qué no? Hace un tiempo adopté a un pequeño renacuajo que estaba solo. Lo cuidé en secreto y se convirtió en esta enorme y preciosa rana. Rosita está adiestrada y es vegetariana. ¡Hijo! ¿Quién es la preciosa ranita de Barry? ¡Es cierto, es muy simpática! ¡Eh! No se lo contéis a nadie, ¿vale? Porque los adultos querrán llevar a Rosita al estanque y entonces ya no podré volver a jugar con ella. ¡Hecho! Ayer vimos las plantas venenosas. Hoy hablaremos de los enemigos de las abejas. Nuestros mayores enemigos son las serpientes, las avispas y las ranas. Bien, las ranas son animales especialmente despreciables. ¡Eso no es cierto! Rosita es una rana muy simpática y además es vegetariana. ¡Oh, Willy! ¿Quién es Rosita? Rosita es la rana mascota de Barry. ¿Una rana? Es muy agradable y no le haría daño a una mosca. ¿Quién crees que se va a tragar eso? Pero es cierto, Rosita. Ya he oído bastante. Decidnos dónde se esconde ese monstruo. Basta, Buenacera. Sen razonables, niños. Por la seguridad de todos, tenemos que saber dónde se esconde esa rana. Rosita está en la cueva de plantas. Hay que llevar a esa bestia al estanque. Estoy de acuerdo. Tú te encargarás de trasladar a la criatura. ¿Yo? Exacto. Tú. Pide ayuda a las hormigas si hace falta. Bien. Puedes retirarte. Barry estará muy triste. Hay que avisarlo para que le dé tiempo de despedirse de Rosita. ¡Cógela! ¡Sí! ¡Bien hecho, Ranita! ¡Toma otra! ¡Muy bien, Ranita! ¡Una más! ¡Muy bien! Barry, tengo que contarte una cosa. Díselo, Maya. Barry y las abejas saben lo de Rosita. Buenacera va a organizar una cacería para llevarla al estanque. Pero ¿cómo se han enterado? Lo siento, Barry. La fastidio mucho. Dile adiós a tu rana. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No permitiré que lo hagan. Nadie va a separarme de Rosita. ¿Verdad que no, mi pequeña Ranita? Vamos a vivir juntos para siempre. Tienes razón. No lo permitiremos. ¡Sí! ¡Vamos a ayudarte! Gracias, amigos. Capeta alta y corazón. Uno, dos. No nos ganan a valor. Tres, cuatro. Siempre en fila voy marchando. Cinco, seis. Mi prestigio voy labrando. Diece, ocho. Soldados, es mi deber advertiros de que en una escala de peligro del uno al diez, esta misión es de once. Con la lengua, una rana puede tragarse a un escuadrón así. Debéis estar alerta. Os aconsejo que no tengáis piedad. Si no regreso, ¿podrías hacérselo saber a mi mejor amigo? Sí, por supuesto, Arnie. Yo soy tu mejor amigo. Se lo diré. Incluso si yo tampoco regreso. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la bestia? Ah, pues aquí no está. No sé exactamente por qué o cómo, pero sin duda esto es culpa tuya. Ahí, mira eso. La bestia se fue en esa dirección. Y esa no es la dirección que lleva el estanque. ¡Vamos! Volved a las filas y seguid las pisadas. Os lo aseguro, encontraremos a esa rana. ¡Vamos, Rosita! ¡Más rápido! Podéis ir más lentos, Barry, que no tenéis que ir tan deprisa. No podemos. Mi granita necesita encontrar agua lo antes posible. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Te acaso! ¡Marí, espera! ¡Ayuda, Willy! ¡Agradece a mi mano! ¡Oh! ¡Qué bien que me hagáis una visita! ¡Qué buen momento para picar algo! ¡Suéltame la mano! ¡Potéclate a atrapararte también! ¡Tranquila, Maya! ¡Volveré! ¡Oh! ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¡Qué tontería! ¡Ya se me ha olvidado! A todos se nos olvidan cosas de vez en cuando. La mejor forma de acordarte de lo que querías hacer es volver a donde empezaste. ¡Qué magnífica idea, mi abejita gordita! Volver a donde... ¿Podría repetir lo que has dicho? He dicho que para acordarte de lo que querías hacer, vuelvas allí. ¡Oh! ¡Qué magnífica idea, mi abejita gordita! ¡Ya está! ¡Ya me acuerdo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta que me hagas una visita! ¡Parrie! ¡Espera! ¡Qué buen momento para... ¿qué? ¡Qué buen momento para una siesta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Pero antes no me importaría picar alguna cosita! ¡Permaneced en Flina! ¡Atentos! ¡Coronel Pols! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Maya! ¡Alto! ¡Me temo que es muy tarde! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Coloméos! ¡Cuando lo horrele preparaos para atacar a la araña! ¡Rana la vista! ¡La bestia! ¡Atrapadla, cobardes! ¡Se la ha comido! ¡Es un monstruo! ¡Se ha zampado a Maya! ¡Ah! ¡Pero qué educación es esa! ¡Mi siesta! ¡Uy no! ¡Mi comida! ¡Esa rana! ¡Es una bestia despiadada! ¡Lo sabía! Tranquila, Rosita. ¿Seguro que ha sido una buena idea? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Gracias, Rosita! ¡Bien hecho, Rosita! ¡Eres la mejor ranita del mundo! ¿Esa es la bestia despiadada? A mí me parece muy dócil. Debo reconocer que esta cosa quizá no sea tan cruel como parece. Afirmativo. No hay ningún motivo para llevársela. Tropa, nuestra misión ha terminado. Volvemos a casa. ¿Y nosotros qué hacemos, primer ministro? Bueno, pues también nos vamos. Y no quiero volver a oír hablar de esto nunca más. Día y noche trabajando. Uno, dos. Dos, la ladera, funcionando. Tres, cuatro. Las hormigas, centinelas. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Es inadmisible. Rellénala ahora mismo. Aquí hay una moda de polvo inadmisible. Pedaleáis como dos turistas. Vais muy despacio. Acelerad al máximo ahora mismo. ¿Qué es esa porquería? Pañuelos, excelencia. ¡Qué asco! Y además estás perdiendo el tiempo. No es culpa mía, excelencia. Tengo alergia al polen. ¿Alergia al polen? Nunca he oído nada parecido. Es inadmisible. Vas a tener que ponerte bien. Es una orden. Es la única forma de que una colmena funcione. Orden, eficacia, disciplina... Disculpe la interrupción, excelencia, pero tenemos un problema en la entrada principal. Y por supuesto necesitas mi ayuda. Tengo que hacerlo todo. Es inadmisible. ¡Atrás! Ningún insecto que no sea una abeja puede reunirse en la entrada de la colmena. Te hemos dicho que no estamos reunidos. ¡Esperamos a Maya! Ninguna abeja que se precie se relacionaría con vagos inútiles que además son posibles ladrones que no tienen cabida en esta colmena. Mis amigos, no son ladrones. No tiene derecho a insultarlos, señor Buenacera. Disculpa. Yo insulto a quien quiero cuando quiero y exijo que te dirijas a mí por mi cargo. ¿Qué es, señor primer ministro? Como desees, señor Buenacera. Vámonos, chicos. Vaya, Maya, lo has puesto en su sitio. Sí. Vámonos de aquí antes de que explote. ¡Qué descaro! Es inadmisible. Voy a... Voy a... Voy a volver a mi querida inspección general y apagar mi enfado con alguna otra abeja. ¡Está sucia! ¡Ve a limpiártela! ¡Ah! La despensa. Nuestras valiosas existencias es lo más importante de toda la inspección. La mujer de la limpieza me va a oír. ¡Mmm! ¡Uf! ¡Ah! ¡Señor primer ministro! ¡Señor primer ministro! ¡Excelencia! ¡Yujú! ¡Excelencia, voy a detenerlo! ¿Cómo dices? Sí, en efecto. Parece que se ha manipulado la jalea real de la colmena y los rastros que tiene alrededor de la boca indican claramente que usted es el culpable. No, eso es imposible. ¡Fuera de aquí! ¡Quietos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Esto es un error! ¡Es un error inadmisible! Majestad, yo no fui... No, no, no sé cómo la jalea real ha podido ir a parar a mi cara. Oh, lo siento, Buena Cera pero todo indica que fuiste tú. La ley es muy clara. El castigo por un delito así contra la corona es el destierro. ¿Desterrado? ¡Desterro! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma, Maja! ¡Cógela! ¡Oh! ¡Buenas Ceres! ¡Aun vamos, no llore! ¿Le ocurre algo? Sí, sí, me ocurre algo. Soy víctima de una injusticia deliberada. Es terrible, ¿cómo decirlo? ¡Iranvisible! ¿Qué injusticia? Me han acusado a mí de haberme zampado la jalea real cuando yo soy leal, honrado y no soy codicioso. Me han tendido una trampa pero no puedo demostrarlo. Ni siquiera puedo entrar en la colmena. ¡Me han desterrado! Yo puedo entrar en la colmena. Me encargaré de investigarlo y si es inocente descubriré quién ha sido. ¿Harías eso? Muy bien, fuera de aquí. ¡A trabajar! Podría dar las gracias, ¿sabe? ¿Qué? ¿Y eso por qué? Por ayudarme estás cumpliendo tu deber. Bien, ¿y dónde me voy a quedar mientras investigas y demuestras mi inocencia? Podría ir a Los Espinos. Es una zona tranquila y segura. Mis amigos le llevarán hasta allí. Eso espero. ¿Estás loca? No vamos a hacernos cargo de ese asno viejo. Además, nos odia. Tranquilos. No será por mucho tiempo. Willy y yo lo resolveremos enseguida. Y es una buena oportunidad para demostrarle que los insectos de la pradera no son inútiles ni ladrones y que pueden ser muy amables. Venga, chicos. Vámonos. No soy de los que cargan con equipaje. Llévalo tú. Venga andando. Orden, eficacia, disciplina... Bien. Lo primero que haremos será inspeccionar la despensa. Te recuerdo que hay un guardia. Tranquilo. Vas a distraerlo. ¿Eh? Es aquí. Misión cumplida. Bien. Le dejaremos para que se acomode. Sí, no le molestaremos más. ¡Quietos ahí! Ya habéis oído lo que ha dicho Maya. Ha dicho que tendréis que haceros cargo de mí. No, no es cierto. Ha dicho que... ¡Silencio! Este bosque es un antro. Es inadmisible. Necesita hojas para que sea cómodo. Musgo para un colchón. Y para desayunar quiero néctar. ¡Debo de estar soñando! En absoluto. ¡Espabilad! Maya nos ha pedido que seamos amables. Deberíamos serlo, ¿vale? Vale. Si quiere excelencia, puedo hacerle una bolita. Será un regalo. ¿Un regalo? ¡Oh, qué buena idea! Lo acepto. ¿Qué hay que traer? Hojas, un poco de musgo y néctar. Sí, pero no me gusta esperar. O sea que traédmelo inmediatamente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién anda ahí? Tu turno ha terminado. Sí, toca cambio de guardia. Vale, pero... ¿Ahora contratan a niños como guardias? Sí, pero es una media jornada. Están probando una nueva actividad extraescolar. ¡Uf! Voy a hablar con mi superior porque esto me huele muy mal, chiquitín. Muy bien. Te espero aquí. Me quedaré vigilando. ¿Qué? ¿Has encontrado algo? Un pañuelo. Buena, Tera, no se dejaría algo así tirado por aquí. Sí, fuimos nosotros. Probamos la jalea real e hicimos que pareciera que fue el primer ministro porque estábamos hartos. Es muy duro con nosotros. Pero creíamos que solo lo regañarían, no que lo desterrarían. Pero no podemos contárselo a la reina. Podría desterrarnos a nosotros. Puede que haya una solución. Excelencia, aquí tiene un poco de néctar, un poco de musgo... Y también una bolita que he hecho para usted. Ese musgo es repugnante, mosquita traviesa. Y eso no tiene pinta de estar bueno. Solo me gusta el néctar de nenúfar. ¿Y se puede saber que es eso? Huele fatal. ¡Qué asco! ¡Inútiles! ¿Pero qué se puede esperar de una panda de vagos? Voy a tener que hacerlo todo yo, como siempre. Pues debería tener cuidado por ahí. Usted no conoce la pradera. A veces puede ser peligrosa. ¿Peligrosa? Peligrosa, por favor. Además de ser vagos, también son cobardes. ¿Qué peligro podría haber aquí? No es que sea difícil encontrar nenúfares. Solo hay que encontrar el estanque. ¡Ajá! ¡Ahí está! Donde hay nenúfares hay néctar. ¡Qué bueno está! ¡Toma, tómalo, Lora! ¡Lo tengo! ¿A dónde ha ido Buenacera? Se ha ido por su cuenta a buscar néctar de nenúfar. ¡Menudo alivio, la verdad! Nada le satisface. Y es un mandón y un grosero. Y no le ha gustado mi bolita. Pero si está buscando nenúfar, es ir al estanque. ¡Venga, chicos, vamos! ¡Quedaos aquí! ¡Ahora volvemos! ¡Esto es inadmisible! ¡No os acerquéis! ¡Es una orden! ¡Eh, Rona! ¡Vámonos, señor primer ministro! ¡Qué buena idea usar tu bola, a ver! ¡Les hemos dado una lección a las ranas! ¡Oh, sí! ¡Somos los mejores! ¿Me habéis salvado vosotros, los insectos? Sí, aunque usted no ha sido muy agradable con ellos. Tienen un gran corazón y saben ser amables. Y creo que el misterio del robo de la jalea real también está resuelto. Lo sentimos, excelencia. Nosotros somos los culpables. Robamos la jalea real e hicimos que pareciera que fue usted porque era muy severo con nosotros. ¿Qué hicisteis qué? ¡Eso es inadmisible! ¡Os desterrarán! Lo hicieron porque es muy estricto, señor primer ministro. ¿Por qué no hace lo que han hecho los insectos de la pradera? ¿Qué quieres decir? Podría intentar ser más generoso.